Bueno, en Signismo Sin Límites invitamos a esta lindísima chica, Katerin. Eso. Samboní Guevara. Ha hecho su esfuerzo en las damas únicas y ha terminado con un tiempo que la dejó a tres minutos de la ganadora Jennifer Tatiana de Ucuara. Lo importante es comenzar. ¿Cómo te sentiste? Hola, pues exigente la prueba. Siempre una pro no va a ser exigente. Hay que hacer la tope. Pero sí, dando todo de mí y pues esforzándome. Y cortándome hasta el final. ¿Y te gustó el recorrido? Sí, era una subida de cinco kilómetros, tendidita. Estuvo buena. Un poquito de viento, pero hace parte. ¿Cuánto llevas montando en bicicleta? Hace seis meses en la bici de ruta. Empecé hace poquito. Incluso empecé en los tiempos de la pandemia, que fue como el auge del ciclismo también. Y me quedó gustando y pues seguí entrenando a mi estilo. Y aquí estamos hoy. ¿Y este es el debut tuyo? ¿La primera carrera que haces? Sí, es mi primera vez. Así casi a nivel nacional, pues, me dieron chicas de diferentes departamentos. Y sí, quería ver qué tal estaba y impedirme respecto a las demás muchachas. O sea, ¿qué haces ilusionada para seguir con el tema del ciclismo? Sí, claro. Esto es una experiencia muy bonita. Es algo sano y, pues, qué mejor que la salud. Pura vida. ¿Y qué estudias? Estudio en la ingeniería electrónica en la Universidad del Cauca. Oye, qué bueno. Te invitamos, Caterin. Muchas gracias. Y esperamos que tengamos buenas noticias en los próximos días. Sí, sí, sí. Hay que seguir entrenando y seguir tratando de mejorar. Sí, eso, después de que uno entrene, la mejora es segura. Invita a todas las chicas, así como tú, que practican el ciclismo. Sí, las invito a todas las chicas, que también somos muy fuertes. Y que he visto que el ciclismo femenino está avanzando por estos días. Y que ojalá, pues, si nos brinden apoyo también al ciclismo femenino y nos tengan, pues, siempre en cuenta, porque también somos fuertes. Fuertes, fuertes.